En el municipio de Chilapa de Álvarez, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda puso en marcha la Feria de Servicios Interinstitucionales Mi Prevención es Primero, con el objetivo de reforzar el mensaje de paz y fortalecer esta cultura, fomentando la justicia social y el bienestar en todas las regiones de la entidad, a fin de que se frene la violencia en Guerrero. Ante la presidenta del DIF, Liz Salgado Pineda, del alcalde de Chilapa, Albi Esteban Román, del subsecretario de Prevención y Operación Policial, Isidro Miguel Cruz, la mandataria estatal hizo un llamado a la colaboración entre todos para reforzar las medidas de prevención. Si tenemos familias felices, familias con principios, familias con ideales, pues vamos a tener un Estado en paz. Vamos a hacer nuestra parte, por supuesto, esa es una parte, pero tenemos muchas otras estrategias, muchas otras acciones que realizar. La jefa del Ejecutivo estatal les dijo a los chilapeños que su municipio está dentro del programa de 50 obras por Guerrero, donde realizará 10 acciones prioritarias y de alto impacto, con una inversión de 30 millones de pesos. Por ejemplo, aquí en Chilapa vamos a llevar a cabo, presidente, 10 acciones muy importantes, únicamente para Chilapa. Cuatro son infraestructura de obra, una es carretera y cinco acciones educativas, para que todos los planteles educativos tengan una infraestructura de primera, con una inversión de más de 30 millones de pesos. La Feria de Servicios Interinstitucionales Mi Prevención es Primero, se realizarán en las ocho regiones del Estado, con pláticas, talleres y acciones de prevención para el freno a la violencia. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.